Seguro que todos estos días habéis oído el nombre de una región que igual os cuesta poner en el mapa, Nagorno-Karabaj, un lugar donde Armenia y Azerbaiyán han vuelto a establecer duros combates que han hecho saltar las alarmas ante las consecuencias de una posible guerra en una zona tan estratégica. Es una pequeña región fronteriza entre Armenia y Azerbaiyán de apenas 150.000 habitantes. Aunque la mayoría de los que viven allí son de etnia armenia y religión cristiana, se considera que forma parte de Azerbaiyán, un país de religión musulmana y etnia turcomana. Ambos países, Armenia y Azerbaiyán, llevan disputándose la región desde hace 30 años, especialmente desde que Nagorno-Karabaj se autoproclamó independiente, de hecho hoy todavía funciona como tal, tiene su propio gobierno, tiene su propio ejército y su propia administración y se autodenomina República de Arzaj. Sólo Armenia apoya esta región. Para la comunidad internacional, Nagorno-Karabaj forma parte de Azerbaiyán, aunque en realidad Azerbaiyán no la controla. Todo empezó tras la caída de la Unión Soviética. Tras ello se formaron varios países, entre ellos Azerbaiyán, y Nagorno-Karabaj formó parte de él. Pero sus habitantes no estaban de acuerdo, hicieron un referéndum y exigieron separarse y formar parte de Armenia. Armenia les apoyó y eso provocó una guerra con Azerbaiyán que duró 6 años y causó al menos 30.000 muertos. La guerra terminó en 1994 con la firma de un alto el fuego que nunca se tradujo en un acuerdo de paz duradera, Azerbaiyán perdió esos territorios y así nació la República de Arzaj. Armenia dice que ha sido Azerbaiyán quien ha empezado y que ellos solo se han defendido y Azerbaiyán que ha sido Armenia y que no va a detener los combates hasta que Armenia le devuelva todos los territorios que conquistó durante la guerra, y eso incluye Nagorno-Karabaj. Porque es una zona rica en petróleo y en gas, y una guerra allí incrementaría los precios del petróleo, además por allí pasan dos oleoductos y un gasoducto que conectan el mar Caspio con el sur de Europa y son muy importantes para la Unión Europea que pretende reducir su dependencia del gas ruso. Son fundamentalmente dos, Turquía y Rusia. Turquía apoya a Azerbaiyán y ha prometido ayuda militar. El odio entre turcomanos y armenios ya viene de largo, especialmente después del genocidio cometido por el Imperio Otomano contra los armenios durante la Primera Guerra Mundial. Allí murieron más de dos millones de armenios. Además, hay causas políticas porque Turquía lleva años intentando incrementar su influencia en la región. Por su lado, Armenia cuenta con el apoyo de Rusia. Moscú no quiere abandonar totalmente una región que en el pasado controló y que, como hemos visto, es rica en recursos naturales. de YouTube. de YouTube. Gracias por ver el video.